En Peruanos en el Mundo, la preparación del bicolor para la Copa América. Vamos a México para ver la barbería de Pedro Aquino. Algo muy bonito está en un mundial en Rusia, es algo, la verdad, de otro mundo se podría decir. El Rey de las Velas. Y tiene un rezo muy bonito atrás. Este sí es muy, muy nuestro. Hasta ahora no lo han copiado. Los Pollos del Inca. Tenemos más de 100 restaurantes peruanos aquí en Los Ángeles. Y las raíces peruanas. Defendiendo el folclor a través de la música y la danza y nuestras tradiciones y cultura aquí en este país. Peruanos en el Mundo, edición Brasil 2019. Desde este sábado, primero de junio. 5 p.m. hora este, 2 p.m. hora pacífico, por Sur Perú. Buenazo.